Te encuentro, despierto Me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Y que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti No quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Te daré el último beso